Yo creo que es una muy buena noticia, como dijo Tabaré Vázquez, para el Uruguay. Que Astori ha desarrollado eso, que yo no creo haber inventado nada cuando te dije en esa oportunidad que el Uruguay le debe a Astori seguramente un reconocimiento por lo que ha sido su trayectoria desde el gobierno, no como frenteamplista, ni como, por el solo hecho digo, de haber sido el Ministro de Economía que logró que este país, a pesar de todas las dificultades que ha habido en los vecinos, que son bastante más grandes que nosotros, y estoy hablando de Brasil y de Argentina, en el Uruguay haya podido seguir esta política económica que le ha dado, yo creo, solución a gran parte de la sociedad uruguaya. Que hay dificultades, quién puede dudar, pero ese reconocimiento, volviendo a lo del principio, me parece que es de estricta justicia. Yo lo decía en un sentido diferente desde el aspecto político, concretamente desde el punto de vista del Frente Amplio, lo cual para mí me parece una enorme injusticia que no se le dé la posibilidad de dirigir al país porque ha sido de alguna forma el responsable del buen desempeño que ha tenido el Frente Amplio en estos 15 años. En ese sentido fue que lo dije y me alegra muchísimo, naturalmente, que quienes tienen que definir en definitiva sobre la actitud y todo lo demás, lo hagan de esa forma, con la ventaja de que para el Uruguay la opinión de ese tipo, en este caso de esa revista tan importante y tan influyente a nivel internacional, le da credibilidad como para que los inversores sigan pensando en este lugar y no en otro.